Varios colores. Recuerda que nosotros, dependiendo de tu compra, le aplicamos un descuento adicional, pero con nosotros desde la primera pieza ya llevas un 50% de descuento. Y también tenemos esclava. Sí, también tenemos este gran surtido de esclavos de diferente tamaño. También nos van a presentar cadena, ¿verdad? Sí, mira, te voy a enseñar esta bonita cadena. Está hermosa. Esta es de gama, es de 50 centímetros. La línea de la vida, mira qué hermoso está, son los aretes con el biche. Este también. ¡Ay, el famoso taco! Exactamente, ese también nos llegó en diferentes colores. Ahora sí, vamos a tener consentidos a los niños. Van de llegar con cruz. ¿Es pulsera? Pulsera con cruz. La verdad es que están súper bonitas. Uno de los juegos que tenemos, este viene con sus aretes y sus dijes. Exactamente. Y nos comenta que es artesanal, ¿verdad? Bueno, estos sí son artesanales. Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Plaza Estancente. Queremos presentarle esta tienda en plata que se llama Valenza. Plata 925 es la original y tienen la certificación. Nos encontramos en República de Argentina. Le dejamos lo que es el teléfono, la dirección. También en la ronda, si se dan cuenta, en la parte de abajo aparece República de Argentina, número 44, en la planta alta. Para mayor referencia, de este lado que es el lado derecho, esta de aquí es la calle de Colombia. Y para las personas que vienen en Metrobús o en Metro, esta de aquí es la estación del Metrobús Argentina. Toda esta de aquí es la calle del Metrobús. Se pueden bajar en la estación Argentina. O todo derecho está la salida del Metro Zócalo. Van a salir en la parte donde están los museos y la callecita que está en el costado es la calle de Argentina. Y solamente van a entrar todo derecho. Ellos se encuentran a la mitad de la calle. Es la Plaza Star Center. Viene toda la lona de Azara, pero recuerden que ellos también son Grupo Valenza. Y van a entrar por este pasillito. Aquí recuerden que están todos los comerciantes. Tenemos que entrar por el pasillito. La plaza presenta dos entradas. Nosotros vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo. Por las dos entradas pueden pasar, pero si lo hacen por el lado derecho tienen que ir a dar toda la vuelta. Y vamos a buscar lo que son las escaleras de metal. Se nos hace más fácil por nuestro lado izquierdo. Subimos las escaleras. Recuerden que ellos se encuentran en la planta alta. Toda la plaza es de oro, acero y plata. Así es que vamos a subir las escaleritas. Al terminar las escaleras de nuestro lado izquierdo vamos a encontrar el logo de Valenza. Vamos a pasar para que puedan ver todo lo que les están ofreciendo. ¿Quién nos atiende? Hola, bienvenida. Soy Lilian. Muchísimo gusto. Tenemos producto nuevo. Sí, nos llegaron muchas cositas muy lindas para que vengan a verlo. Exacto. Como saben, con nosotros tienen los mejores descuentos. Exactamente. Recuerden que ellos tienen la certificación. Y obviamente entre más compren, el descuento es mucho mejor. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué tenemos? Yo te tengo solo una muestra de varias de las cositas que nos llegaron hoy. Por ejemplo, si quieres empezamos con el anillito. Exacto. Es una prueba ya que nos llegó gran variedad. Pues mira, esta es una pequeña muestra de la gran variedad de anillos que nos llegaron. Pero te voy a mostrar algunos. Tengo aquí, por ejemplo, este de tortuga que ha gustado mucho. Mira qué bonito está. Está preciosa. Esta está muy linda. Ajá. Tengo diferentes colores. Colores. Viene con la circonia. Y este, por decirte, el precio. Quiero que lo veas. Brilla bastante bien. Está muy lindo. Está muy lindo. Y te quedaría con uno de nuestros descuentos en $96 pesos. $96. Está perfecto. Y varios colores. Varios colores. Recuerda que nosotros, dependiendo de tu compra, te aplicamos un descuento adicional. Pero con nosotros, desde la primera pieza, ya llevas un 50% de descuento. De descuento. Tenemos varios. Mira, este que es doble. De circonia. Se ve precioso. También este lo buscan mucho. Luce bastante bien también. Lindo. Este de corona. Nos llevó. Este que lo han buscado mucho. Nos llevó el de nudo de bruja. Y que se vende todo el año, creo. Sí. Y ahorita nos llevó también liso. Este lo han buscado mucho también en liso. Tenemos este. Mira. Ay, sí es cierto. Este lindo solitario. Y bueno, ve este que hermoso está. Este de corazón. Este también llegó en varios colores. También lo del contorno es circonia, ¿verdad? Sí, todo esto es la circonia alrededor. Y este también, porque te puedo dar el precio. Este, por ejemplo, te sale con uno de nuestros descuentos en 71 pesos. Está perfecto para las personas que quieren emprender. Exacto. Una muy buena opción. Sí. Vean cómo luce. Está hermosísimo. Igual, ¿de este solamente un color o hay varios colores? No, también este salió en varios colores. Varios colores. Varios colores. Trae su circonia alrededor. Está muy lindo. Para aquel detallito para la noviecita. Está muy lindo. También, por ejemplo, tengo algunos esterijes. Están hermosos. Se dan cuenta que son los modelos más actuales. Lo que es la manita, el árbol de la vida, los corazones se piden bastante bien. Sí, se siguen vendiendo. Son unos de los preferidos. También nos habían estado pidiendo el... Atrapasueños. Atrapasueños. Ya nos llevó también. Está precioso. Por ejemplo, te doy el precio del atrapasueño que está a muy buen precio con uno de nuestros descuentos. Te queda en 96 pesos. Sí, está bien. Está perfecto el precio. Y vean, la manita de Fátima viene con circonia. Exactamente. Viene con la circonia. Y si lo ves a detalle, viene con los elementos de protección. Exactamente. Igual, lo que es el atrapasueños, vienen detalles, ¿verdad? O sea, no viene listo. Sí, la circonia no. Aquí se aprecia mejor. Viene con su alrededor con la circonia. Y vean los detalles. Las hojitas también vienen con todo su detalle. O sea, está muy bien trabajada lo que es la plata. Sí, está muy bien. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, también nos habían estado pidiendo para los niños. Sí, ya se llega la temporada. Ya, ya tenemos los balones. Mira, este de básquet, el de tenis, estos de fútbol, que están súper lindos. Y para los niños es un buen detalle. Por ejemplo, el precio del balón. Te queda en $78 pesos. Y la verdad es que está súper lindo ver los detalles. Exactamente. Este nos viene también en diferentes colores. También nos llegó... Están preciosos, vean este. Nos los van a mostrar para que vean cómo está. Este también... ¡Ay, el famoso taco! Exactamente. Ese también nos llegó en diferentes colores. Ahora sí, vamos a tener consentidos a los niños. Exactamente. Y este te queda con un súper descuento de $105 pesos. También está bien. Pero vean, la parte de abajo del zapatito, bueno, del tenis o del taco, tiene con su detalle. Está hermoso. Un bonito detalle para regalar, está perfecto. Y el precio también me parece excelente. Claro que sí, bien económico. ¿Qué más tenemos? Bueno, y para este... Por ejemplo, también nos llegaron ahorita, nos llegaron las abacabas. Con circonia. Con circonia. Que también con circonia nos habían estado pidiendo mucho. Mira qué lindas. Exacto. Están un poquito... También nos habían pedido que no estuvieran tan verdadas. Ajá. Mira qué lindas están estas. Tiene su detalle. Viene lisa. Y viene con la circonia. Hace bastante. Están súper lindas. Y estas te quedarían en $157 pesos. En uno de nuestros descontos. También mira esta otra. Ve qué preciosa. Los detalles que tiene igual con circonia. En todo, en la parte central del ronbo. Sí, los ronbitos. Estas son súper bonitas. Ah, tenemos otro. Esta es igual. En diferente tamaño. Ajá. Porque encontramos de varios tamaños, ¿no? También. De las más pequeñas a las más grandezas. En diferente modelito. Esta es una solamente... La verdad es que nos llegó. Tenemos igual todas las abacadas lisas. Diamantadas. Las facetadas en todos los colores. Entonces, es para que ustedes vengan. Y puedan ver nuestra mercancía. ¿Y qué más tenemos de este lado? Bueno, aquí te tengo una pequeña muestra. Por ejemplo, de... Este viene siendo más religioso. Exacto. Tenemos medallita. Tengo la medallita de la Virgen de los Milagros. Que lo piden mucho. De la Virgen María. Obviamente, tengo más variedad y en diferente tamaño. Pero es muestra. Tengo algunas lindas cruces. Mira esta, qué linda. Esta es grisa. También de repente nos piden. Estas que tienen su circonia. Mira qué linda está esta. Si te fijas el detalle del infinito. Todo lleno de circonia. Lleno de circonia. Esta, mira. Está preciosa esta. Exactamente. Tengo medallitas, como siempre, de San Benito. Esta, por ejemplo, con uno de nuestros descuentos que queda en $193 pesos. Pero ve el detalle. Y esta grandecita. Exactamente. También, por ejemplo, tenemos la llave de San Benito. Esta, no me vas a creer, te voy a sorprender. Esta, te queda en $58 pesos. Ay, está perfecta. Mira los detalles. Los detalles, está preciosa. Exactamente. Y San Benito, como les comentábamos, es de lo que más se pide. Se busca bastante. Sí. Otro modelo también. De cruz. Este es el Cristo Olímpico, que también lo hemos buscado. Bueno, este es donde te iba a enseñar nuestro llamador de ángel, que también lo buscan mucho. Exactamente. Este, por ejemplo, mira, qué bonito está. Es el de corazón. Ajá. Es el clave, corazón liso. Y este, con nuestros descuentos, te llega a quedar en $230. Ay, mira, qué lindo suena. Sí, sí se escucha. Está muy lindo. Ahora que si lo quieres, este con las alitas. Ajá. Está precioso. Este, con tu descuento, te quedaría en $310. Este es hermoso. Y el sonido que tiene cada uno. Ahí está. Exacto. Por eso se le llama llamador de ángel. Llamador de ángel. También tenemos a San Judas. Con circonia. Con circonia. Viene el detalle. Este es eso, con su circonia. También en la parte de arriba de la cabecita viene con circonia. Está con la circonia blanca y tiene su manta con la circonia verde que le da el detalle muy lindo. Está precioso. Este, por ejemplo, con tu descuento te quedaría en $520. Es hermoso. Pero ve el tamaño. Es grande, ¿eh? Vean la mano. Vean el tamaño de su mano. Está grandecito. Y hay uno más pequeño. Hay más pequeño. Así que para el que le agrade. También la tenemos en medallita para los pequeños. Es tan hermoso todo lo que les están ofreciendo. ¡Ay, vean esta! También nos acaba de llegar, también nos la habían pedido mucho la paloma de la paz. Aquí está. Para los bebés, para... Y está pequeña. Para un bebé está pequeña y está bonita. Para un bebé está en la primera comunión. Exactamente. Y todo eso aquí en la palomita de la paz, ahí está. Exacto. Recuerden que todo esto lo van a poder encontrar aquí en Valenza. Y pueden hacer la llamada a alguno de los productos que les haya interesado. Pueden llamar y con gusto les van a atender para checarles precio. Y de algunos otros diseños, colores y modelos diferentes. Claro que sí. Atendemos videollamadas. Recuerden que se tienen que agendar. Y la compra mínima es de $1,500 más su envío. Perfecto. Tenemos más diseños. Sí. Y están hermosos. Mira, te quiero enseñar alguno de los juegos que tenemos. Este viene con sus aretes y sus dijes. Exactamente. Y nos comenta que es artesanal, ¿verdad? Bueno, estos sí son artesanales. Viene con circonia y la microperla. Está hermoso. Están hermosísimos. Sí, tenemos la tortuguita. Tenemos este clásico que siempre buscan mucho, que es el del corazón. El detalle de que tiene la circonia alrededor con la microperla. Exacto. La circonia. Este también, mira qué lindo está. ¿Hay circonia todo lo que viene al contorno? La circonia y la microperla también. Están preciosos. Tenemos el de losito. Ahora, estos, no. Estos son. Este ya es de importación. Mira el detalle, obviamente. Este es de mariposa. Este tiene un costo, con uno de nuestros descuentos, de 250 pesos. Sí, está perfecto. También tenemos el de la línea de la vida. Exacto. Mira qué lindo está. Son los aretes con el dique. Estos lucen muy bonitos. Los corazones vienen con circonia. Ahí está, vean. Está precioso también. Súper detallado. Pero, ya, así que depende del gusto. Tenemos tanto importado como los artesanales. Que también lucen bastante bonitos. Que también lucen bastante bonitos. Bastante bonitos. Por ejemplo, a las señoras les gusta mucho. Este, la tertulita, luce muy lindo. Por ejemplo, este, que queda con un precio en uno de nuestros descuentos en 96 pesos. La verdad es que está súper, la verdad es que está súper, este, a muy buen precio para las emprendedoras. La verdad, corresponde a una de nuestras medallitas y súper negocio. Exactamente. Recuerden que los descuentos van en cuestión de lo que compremos. Exacto. Quiero que veas el detalle. Por ejemplo, esta, vean. Y vean como luz. Viene con la circonia y con el cristo. La verdad es que está súper bonita. Viene acabado en una barbada. Súper linda. Ve todos los detalles. Se ve preciosa. Ve esta. Y esta toda viene de circonia. Con circonia. Igual con acabado la cadenita embarbada. Y la verdad es que están a un súper precio. Esta, por ejemplo, con uno de tus descuentos te queda en 154 pesos. Uy, está perfecto. Están súper lindas. O sea, las habían pedido mucho y mira, ahorita me llegaron. Están hermosas. Así que hay que apurarse. Ah, pues. Mira esta. Que es una de las más esperadas de San Benito. Viene con la circonia. Toda la cruz con circonia. Y viene la mirallita de San Benito. Está preciosa. Y llama mucho la atención porque la crucecita viene amoldada a la forma de la mano. Exactamente. Te está abrazando la mano. No son de esas que se ven todas planas, todas feas. Y... Veanlo, chico de... Las que solamente buscan la cruz. Ahí está. Con circonia. Terminado. Barbaro. También nos van a presentar cadena, ¿verdad? Sí. Mira, te voy a enseñar esta bonita cadena. Está hermosa. Esta es de gama. Es de 50 centímetros. Y quiero que vean los diferentes tejidos. Exactamente. Por ejemplo, tenemos esta, que es una de corazón. Mira qué linda está. Tenemos esta, que es la doble rombo. Tenemos la que sigue, que es la pancita de víbora. Ah, esa. Esa yo la conocía por pancita de víbora. Esta, que es la uno por uno. Te la voy a enseñar así para que luzca mejor. Exacto. Sí, porque se ve más bonita. ¿Verdad? Luego sigue nuestra margarita espuma. Ve qué brillo tan hermoso tiene. Esta ya no necesita nada. Luce preciosa. Como si tuviera este, lentecuela o diamantina. Esta, mira. Esta es una barbada delgada de dama. Toda 60 centímetros, ¿verdad? No, esta es de dama y toda es de 50 centímetros. 50 centímetros. Esta es la que conocen como trébol. Ajá. Esta está muy linda también. Luego sigue la tres por uno, delgadita. Esta paradije. Luce muy linda. Mira esta. Es que es una cubana, delgada. Y por último, en esta charola, ya que contamos con muchísimos tejidos. Esta es una de bolita o de munición. Mira el brillo que tiene. De esta, por ejemplo, te voy a dar el precio. Esta con uno de nuestros descuentos te quedaría en 116 pesos. No es el único tamaño que manejan, ¿verdad? Manejan más tamaños. Sí, claro. Por ejemplo, también manejamos, mira esta. La de 60 centímetros, 65, inclusive de 70. ¿Con varios tamaños? Esta, por ejemplo, esta es una doble rombo y esto te queda con uno de nuestros descuentos en 158 pesos. También manejamos de 45 centímetros, es dependiendo. Pero podemos venir y checar todos los tamaños y los modelitos. Mismo diseño, varios tamaños. Este, sí. Sí, es que normalmente de dama nos llega de 50 centímetros, que no es exclusivo de dama. Realmente, estos tejidos nos llegan en 50. Tenemos tejido un poquito más grueso, en 60 centímetros y así va en 65, 70. Y también tenemos esclava. Sí, también tenemos este gran surtido de esclavos de diferente tamaño. Tenemos la de bebé, que nos las han pedido mucho. Es esta, mira qué linda está. ¿Se puede grabar? Sí. Es para grabar. Sí, mira, y no está tan duradita. Luego la he pedido con la placa un poquito más gruesa. Terminación 3x1. Esta es un poquito más larguita. Esta para niños es de 1 o 2 añitos. Más grandes. Esta es de 12 centímetros. Esta es de 14 centímetros. También va por tamaño, entonces. Exactamente, sí. Y ahora sí que dependiendo el tamaño que estén buscando. Esta, por ejemplo, esta es de 20 centímetros. Mira qué linda queda. Terminación igual 3x1. Esta, por ejemplo, te voy a dar el precio. Esta preciosa te queda en 121 pesos, como uno de nuestros mejores descuentos. Esta es de 20 centímetros. Y, por ejemplo, una de bebé, que es de 12 centímetros, te queda con uno de nuestros descuentos en 107 pesos. Normalmente nos llegan de 12, 14, 16, 18, 20, 22 centímetros. Sí, 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 sí. Está perfecto. Y están hermosísimas también. Y tenemos más diseños, vean, grueso. Está precioso. Sí, mira, qué linda es esto para quien tiene y les gusta un poquito más grueso. Y el detalle. Exactamente. Mira, te puedo mostrar esta hermosa esclava. Terminación 3x1. Esta es de broche de caja. Estos son artesanales. Está súper bien trabajado todo. Exactamente. Si la quieres con la placa o sin placa, mira esta. Cómo queda. Se ve hermosa. Está preciosa. Esta es lisa. Esta, por ejemplo, con uno de nuestros descuentos, te queda en 1,340. La verdad es que está súper, súper barata, súper bien. Para que vean el calibre que tiene. Y recuerden que son, es plata certificada. Sí, todo lo certificado. Estas son las valis. Que también se ve hermoso. Todo el detalle que tiene. El detalle, mira esta, la piedra. Fue de detallado. La verdad, sí lo vale. Esta, por ejemplo, es de las que más gustas. La famosa quetzal. Mira nada más. La cabecita del detalle. La cabecita del detalle. Se ve hermosa. Está preciosa. Y me imagino que también está pesada. Se ve. Exactamente. Esta, por ejemplo, con uno de nuestros descuentos, te queda en 2067. Pero, la verdad es que duela. Su broche. Y el tamaño. El tamaño. Este tenemos el diferente largo. Puedes venir, checarla que mejor te quede. Y, obviamente, se ajusta. Conforme la necesitemos. Bueno, mis queridísimos amigos. Si se dan cuenta, estamos en Valenza. Y les presentaron lo más nuevo que les va llegando. Ellos, constantemente, les están llegando productos y diseños diferentes. Y para cada temporada les presentan nuevos modelitos. ¿Cuáles son los horarios de tienda? Bueno, los horarios de aquí de Valenza es de lunes a sábado. Un horario de 9 y las 6 de la tarde. Los domingos no se la aburre. Y los domingos estamos en la sucursal de Palma y de Nustiano. Con un horario de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. O formas de pago. Efectivo y transferencias arriba de mil pesos. Para los envíos, ¿cómo manejan los envíos? Mira, los envíos, obviamente tienes que programar tu videollamada. Y los envíos, los nacionales son 380 pesos. Y los internacionales, 1.500 pesos. ¿Cualquier paquetería? Por FedEx. Es la más segura. Recuerden que FedEx normalmente les ofrece el seguro. Que les garantiza que el producto va a llegar bien hasta su domicilio. Recuerden, en lo que son envíos, la guía la paga el cliente. Va a depender peso, depende del volumen y es adicional a la compra. Y va por cuenta del cliente. ¿Hay cambios en los productos o salida a la mercancía ya no hay cambios? Pues bueno, mira, lleva doble filtro. De que su mercancía se les asegura que va perfectamente bien. Va checada. Pero por algún detallito y todo eso, pues claro, los primeros dos días lo tienen que notificar para que se pueda checar. Para que se pueda realizar el cambio. Nos comentaban que también trabajaban lo que era por kilo, ¿verdad? La plata por kilo. ¿Esta cómo se maneja y en dónde? Mira, esa ahorita se está en la sucursal de Palma. Pero cualquier tienda puede hacer la venta. Esa se cotiza en lo que amanece la plata, más se te cobra la mano de obra. Nosotros somos los que más barato tenemos la mano de obra. Ya que suele estar desde los seis pesos, dependiendo de su pieza. La primera vez te tienes que llevar el kilo y posteriormente con tu nota se te puede llegar a respetar tu precio. Para todas las personas que están emprendiendo, una muy buena opción. Y manejarla por kilo, nos comentaban que salía perfecto. Sí, es un ahorro mucho más grande. Para los que están empezando su negocio, obviamente les conviene mucho más. Ya que llevan una mayor cantidad de producto y su ahorro es muy grande. Exactamente. Catálogo. ¿Cada cuándo sube el producto al catálogo? Pues normalmente cada que nos llega mercancía subimos a nuestros grupos la mercancía que nos llegó y también ahí se les sube las promociones vigentes. Perfecto. Al número que está apareciendo en el videíto, yo voy a llamar y me anexan al grupo. Sí, lo puedes pedir normalmente aquí cuando vienen se les agrega al grupo, pero también pueden llamar y pedir que se les agregue al grupo para que les lleguen nuestras promociones y siempre estén al día de nuestras promociones. Perfecto. ¿Quién nos atendió? Yo, Lilian, con mucho gusto. Muchísimas gracias por todo el recorrido. También recuerden, los estamos esperando. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, regálenos sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.